¿Qué es su esposa? Que ya empezó esto. Bienvenidos a ¿Qué importa? Hoy en el papel de la estaca, Diego Fernández de Ceballos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa. Jefe Diego, adelante. Así como cuando cocinas el camarón y pasa de blanco a rojo en tu cara, los colores no siempre se ven como uno cree. Y eso fue lo que le ocurrió a este hombre. Fíjate. Vamos a ver. No es el camarón que quieres ver, pero ve. Oye, espérate. Espérate que me veo negro. ¿Se ve negro? No se ve nada. Me veo negro, loco. Ahí, ya, ya. Él sí sabe de luz. Busca tu luz. Jefe Diego, ¿y quién le estaba tomando el video? Era él solito, con su selfie stick y sin manos. Ah, sí. Ya va a decir manos. Selfie stick. ¿Pero no está muy quemado? No, no seas grosero. Es afroamericano. No, el chiste, el chiste. Está muy quemado ya, ¿no? Bueno, es que a veces los colores no saben cómo deberían. O sea, a veces el rosado se ve morado y a veces el morado está rosado. O sea, depende de qué haya pasado. ¿Tú sabes de eso? Sí, algo sé de eso. Y tú también. Igual le pasó a Adame con su ex. Le dijo, espérame, espérame. Este sí se ve bien chiquito. Mira, hazte más para atrás. Más. Es más, salta al jardín. Vete allá atrás, atrás del cerro. Ahí, ahí ya se ve grande. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Al tiro. Bueno, ¿sabes qué? Es más bien como la última foto que se tomó el PRI. Que dijeron, no, no, así no, espérate. Todavía nos vemos corruptos. Toma otra, por favor. Otra más. O como cuando Rosario Robles iba camino a su audiencia. Y se dijo, ay, espérame tantito porque me veo un poco culpable de este lado. Ay, de este también. Me veo más culpable todavía. Es más, cada vez más culpable. Pero bueno. Las cárceles están llenas de delincuentes o exgobernadores, como usted quiera decirle. No da lo mismo. O expolíticos o secretarios y demás. Y hay algunos que tienen la vara muy alta. Sí, y algunos muy gruesa, como este burro que cayó en la cárcel en Oaxaca. ¿Jurat? No, 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 no. ¿Un jurante está detenido el gobernador? Una semila, una bestia de carga que cayó en la cárcel porque su dueño lo hacía cargar leña y no pagaba sus impuestos. Miren. Un burro de la comunidad de San Sebastián, Río Dulce, cumplió 48 horas encarcelado, sin agua ni comida, después de que un agente municipal ordenara encerrarlo para evitar que sus dueños corten y transporten leña. Esto tras no pagar los impuestos correspondientes. ¡Qué injusticia! Nos queda muy claro que este no es más que un burro expiatorio. Él no fue. ¿Cómo se les ocurre poner a un burro en una celda? Y encima lo van a dejar ahí hasta que sea burra. Bueno. ¡Ay, güey! Está bien, me gustó, me gustó, está bien. Te lo estoy celebrando. Al dueño junto con el burro. Sí, güey, y emborrachar al burro con muchísima viagra y dejarlo ahí dentro con el dueño. A ver qué pasa. Ah, pero espérense a la venganza del burro. No, porque el burro, el tiempo que estuvo ahí dentro, estuvo haciendo lagartijas sin manos. Pobre burro, está encerrado sin esperanza. Sí, ya lleva como 10 años trabajando en hoy. Bueno, y el dueño lo explotaba, ¿eh? Lo ponía a ver porno de burras con tatuajes y luego lo sacaba al campo a arar. ¿Sabes lo caliente que está la tierra a mediodía? El surco que iba dejando. ¡Horror! Tenga mucho cuidado, porque en la Ciudad de México están apareciendo mensajes intimidatorios en contra de la ciudadanía. Están generando muchísimo miedo. Observe usted. ¡Ahí está! ¡Regresaremos! Dice el PRI. A lo que la gente respondió, no me amenaces, PRI, no me amenaces ya. Ya se fueron. Pero el PRI no va a regresar. O sea, seamos honestos. El PRI ya regresó en forma de... ¡Morena! Eres el PRI de los 70, pero no importa. Y bueno, Morena puso otro letrero en el frente que dice... ¡Oilos! ¡Oilos! Estos dos que van a regresar. Ya estamos aquí. ¿Perdón? Sí. Ah, vamos a un enlace con uno de nuestros reporteros. Se trata de Pepe Penudo. Pepe Penudo, que está viviendo una ola de calor por Culiacán. ¡Adelante, Pepe Penudo! ¡Qué raro nombre, ¿no? Es muy común el culiacán. ¡Qué chica lo ronace aquí en Culiacán! ¡Me habla! ¡Ah! ¡Mis ojos! Bueno, ¿cómo no va a andar sin ropa la señora con ese cuerpo? Digo, con ese calor. Bueno, deja tú el calor. La humedad que hay ahí en su Culiacán, o sea... Deja tú la humedad. Los vientos que corren por su Culiacán. Bueno, son leves ráfagas en realidad que provienen del Pequeño Oliente. Es el barrio chino de Culiacán. Es el Pequeño Oliente de Culiacán. Lo que pasa es que la señora esta vende tacos de canasta. Sí, vi que llevaba el chicharrón prensado y el taco bien sudado. Hace calor allá. Yo sospecho que venía de la papelería. ¿Por? ¿No viste el nudo de globos? Es el puño de lijas. Pero no importa. Pero también había globos. Es que también era de fiestas la papelería. No importa. Y no tiene nada de malo que las señoras caminen desdudas por la calle. ¿Nos estás oyendo, Maribel Guardia? Sí. ¿Nos estás oyendo, Marjorie de Somsa? ¿Nos estás oyendo, Carmelita Salinas o Shanique Berman? ¡Oh, Shanique Berman! ¿Sanique Berman? Bueno, antes vamos con Sofía mejor. ¡A los deportes! ¿Cómo estás, Sofía? ¡Qué onda, chiqui anciano! ¿Qué dices? Estás de acuerdo conmigo que en el fútbol hay que traer bien puesta la camiseta de tu equipo. Sin duda. Ok, pero este jugador se lo tomó demasiado en serio. Vean nada más cómo no se la puede quitar. Nada de yo me la puedo quitar. A ver, ya acabo de calentar, se cambia la camiseta. Se cambia de cambiar. Y ahí el templo le da a cantar para quitarse. ¡No, no, 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 no! ¡No puede! ¡No puede! Nada más no se la puede quitar. Mira, ¿cuántas manos necesitó para arrancarse al fin la camiseta? ¿Cuántas manos necesitó para arrancárselas? ¿Por qué se la arrancar? Entre todos se la está arrancada. ¡Vira hasta acá! ¡No puede! ¡No puede! ¿De dónde es? Parece como de Brasil, ¿no? No, parece de Portugal. No, en realidad parece estúpido. Bueno, yo por eso dejo que mi mamá me vista. Me vistió hasta los 40. Bueno, estoy en la mañana. O sea, y así no me preocupo por ese tipo de cosas. Está bien. Yo tengo un amigo al que se le atoró la cabeza en un agujero. Sí, pero fue en Tijuana. Sí, sí, o sea, ahí está. Bueno, este jugador ahora vivirá atorado en una camisa por siempre. Ah, yo quisiera vivir por siempre atorado en un corsé, pero con Jesús a Rodríguez adentro. O sea, hay gente que acaba de cenar, de veras. Ok, yo me voy. Verónica Toussaint, por favor. Verónica Toussaint. Voy corriendo que no. Casi, casi. Casi asunto. ¿Cómo están, compañeros? Venga. Oigan, el ídolo de los viene, viene y embajador plenipotenciario del perreo. O sea, este, Farruko, ¿no? Ah, Farruko, Farruko. Es obvio. Bueno, fue exhibido al mostrar la pelona ante miles y miles de fans. Perdón, perdón, Verónica. ¿Qué pelona? Esta. Otra. A ver, ahí está Farruko en un concierto. Está muy bien. Está en una presentación. Ahí está, todo bien. Ándale, efectos especial. Wow, se la sopló el de los efectos. Qué feo. Oye, pero entonces, ¿lo de Farruko es tu fe? Sí, es tu fe si te quieres poner peluquín. O sea, es muy su fe, ¿no? Bueno, eso sí. Es cierto. Ahora, mejor que se pegue un zorrillo muerto, como Alex Sintek. O que se injerte pelo de muñeca, como Adal. O sea, está bien. Sí, o como Toño de Valdés. Sí. ¿Qué? ¿Cómo puede comer Toño de Valdés? ¿Qué? ¿Toño de Valdés? Sí. ¿No sabías? No. Luego le gruñes. A veces te acercas y... Es que no, no ha comido todavía. Es raro. Sí, es raro. Fíjate, y Farruko también así tiene su bello público. ¿Ah, sí? Bueno, no sé hoy, pero el viernes así lo traía. Fíjate, esa cabellera de Farruko se veía como Rosario Robles en Cedesol. ¿Cómo es? Súper sospechosa. ¡Falsa! ¡Falsa! Oye, ¿y para qué echan humo, eh? Bueno, es que es humo de fierro. ¡No! ¡Sí! Es humo negro. No, no, no. Es humo de cable eléctrico de gruense. Bueno, ¿qué? A ver, compañeros, ¿se les antojó la pelona? ¿O por qué la cortina de humo? Nada más comentábamos de qué podía ser el humo, pero está bien. Bueno, qué bueno. Después de tanto humo, el ídolo regiomontano Poncho de Nigris anda con fundillo. ¿Cómo? Sí, porque anda confundiendo a su esposa. Vean, vean. Perdón. Marcela, las llaves. Ah, no, está acá. Qué padre que se te olviden las llaves de la camioneta, ¿verdad? Qué padre. Y es así como tanto Poncho de Nigris y Luis no habían fallado en su búsqueda de Marcela. ¡No, Marcela! No lo han encontrado. Pero también lo que pasa es que las nalgas del güero no estaban mal, ¿no? Estaban así como redonditas y muy femeninas. Muy bien. Y a mí se me hace que Poncho lleva confundiendo a su esposa con ese güerote desde hace meses. Y la verdad, no te culpo, Poncho. Pero no era un señor, güey. Era Monserrat Oliver sin depilar. Síguele. Síguele. Me van a partir tú más. Ya, uno más, Monserrat. Me van a partir tú más. Bueno, pero es justo porque su esposa también a cada rato lo confunde con el del gas. Sí, y el de la verdura. Y el del cable. Y el de la leche. Y el de los garrafones. No me digas. Y el que les hurte la... No, ya, ya, ya. Ah, por Dios, ya. Yo una vez también me confundí. Pensé que era por un lado y no, era por el otro. Bueno, pero te confundiste 25 veces. Confundí yo. A él también lo han confundido varias veces. Sí, con Lorena Herrera. Pero Lorena tiene más espalda que Poncho. Sí, unos bíceps más grandes. Tiene más espalda que Poncho. Que Poncho. ¡Ah! Qué feo. Ojalá tuviera más un alvia que Poncho. Ya, ya, ya. Gracias, Verónica Tuzén. Y usted no se vaya porque más adelante, ¿a quién qué importa? El final feliz. Miren esto. La pregunta el día de hoy es, ¿qué consejo le das? ¿P? ¿Dorrear? ¿A? ¿Rimar? ¿D? ¿Comer? En uno de esos, ¿no? ¿Dónde nos terminaste? Ah, qué hubo, incrédulos. Ya, qué importa. Estoy buscando a mi primo porque aquí me dijeron que iba a prepararse para esa pelea con ya saben quién que le dio frío. Pero además para demostrarles que los fenómenos paramén anormales, ay, ya ni puedo hablar del miedo, si existen. Acompáñenme y gocen esta terrorífica experiencia conmigo. Primo. Primo. ¿Dónde está? Ay, no lo ni mates. No lo encuentro a este hijo. Le dije que... Ay, cabrón. Primo. ¿Qué es aquí? Te estoy buscando. Soy tu primo lejano, Lupen. ¿Lupen? Lupen, Trejo. ¿Qué vamos a buscar aquí o qué rollo? ¿Para que nos crean? Los que no nos creen. Te voy a la década. Vamos a empezar a buscar a una niña que se aparece aquí y deambula en esta zona. Órale, mente de primo. Yo te sigo. Ay, nanita. ¿Cuántos seres, fantasmas y demás te has encontrado a lo largo de tu hijo? Desde 1982 hasta la fecha de 2019, no menos de 10 mil. ¡Fu! Y si existen, ¿eh? ¿Un mensaje para el Estaca y el Videgaray? Videgaray, Estaca, si quieren ver ganar a Trejo, ¿por qué no vienen para acá? Y después de estar busque y busque con mi primo Carlos, ya encontramos ahí, ahí, algo. Ahí, vean eso. Eso sí es para Melanormal. Es Adame. ¿El chiquito? ¿El grande? ¿Es Clark? ¡Ay, güey! Eso sí da miedo. Increígulos, ¿de qué importa? Ya vieron que las cosas paranormales existen, pero a mí nada me da miedo. Absolutamente. ¡Ay, caón! ¡Es mi vieja! ¡Ahí se ven! Compañeros, tengo una pregunta para ustedes. ¿Se les antoja una gordita sabrosa? ¿Así? ¿Sí? Sí. Les vamos a echar la gordita. Vean. Ahí la tienen, dense. Vámonos. Oye, qué estilo. ¡Guau! ¡Oye! Miren qué bien. Pero espérense, ahí nos fue la buena perspectiva. ¿Listos? Otra. Ahí va. Ahí la tienen. ¡Ah! El amarillo estaba feliz. Comprueba que una gordita nunca cae mal.